Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompañan hoy en la asistencia técnica Felipe Herrera y Patrizio Ciprari. En el nombre del Padre y del Filho y del Espíritu Santo, la paz sea con vos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia. Y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el camino de la catequesis sobre la pasión evangelizadora, es decir, sobre el celo apostólico, nos detenemos hoy en el testimonio de San Daniel Comboni. Él fue un apóstol lleno de celo por África. De estos pueblos escribió, se han apoderado de mi corazón que solo vive para ellos. Moriré con África en mis labios. ¡Qué bello! Y a ellos se dirige así, el más feliz de mis días será cuando pueda dar la vida por ustedes. Esta es la expresión de una persona enamorada, de Dios y de los hermanos, a los que servía en su misión, a propósito de los cuales no se cansaba de recordar que Jesucristo también sufrió y murió por ellos. Lo afirmaba en un contexto caracterizado por el horror de la esclavitud de la que era testigo. La esclavitud cosifica al hombre, cuyo valor se reduce a ser útil a alguien o algo. Pero Jesús, Dios hecho hombre, elevó la dignidad de todo ser humano y desenmascaró la falsedad de la esclavitud. Con bonia, la luz de Cristo, tomó conciencia del mal de la esclavitud. Comprendió además que la esclavitud social tiene sus raíces en una esclavitud más profunda, la del corazón, la del pecado, de la que el Señor nos libera. Como cristianos, por tanto, estamos llamados a luchar contra toda forma de esclavitud. Lamentablemente, la esclavitud como el colonialismo no es un recuerdo del pasado, lamentablemente. En el África tan amada por Comboni, hoy, desgarrada por numerosos conflictos, después del político se ha desencadenado un colonialismo económico igualmente esclavizante. Es un drama ante el que el mundo económicamente más avanzado cierra a menudo los ojos, los oídos y la boca. Por tanto, renuevo mi llamamiento, basta de asfixiar a África, no es una mina que explotar, ni una tierra que saquear. Y volvamos a la historia de San Daniel. Transcurrido un primer periodo en África, tuvo que dejar la misión por motivos de salud. Demasiados misioneros habían muerto tras contraer enfermedades debido al desconocimiento de la realidad local. Sin embargo, si otros abandonaban África, no así con Boni. Tras un tiempo de discernimiento, sintió que el Señor le inspiraba un nuevo modo de evangelización que él resumió en estas palabras. Salvar a África con África. Fue una intuición poderosa que contribuyó a renovar el compromiso misionero. Las personas evangelizadas no eran meros objetos, sino sujetos de la misión. Y San Daniel con Boni deseaba que todos los cristianos fueran protagonistas de la acción evangelizadora. Y con este espíritu pensó y actuó de manera integral, implicando al clero local y promoviendo el servicio laico de los catequistas. Los catequistas son aquellos que van adelante en la evangelización. Así concibió también el desarrollo humano, ocupándose de las artes y de las profesiones, fomentando el papel de la familia y de la mujer en la transformación de la cultura y de la sociedad. Esto es muy importante también hoy en la sociedad. Qué importante es incluso hoy hacer avanzar la fe y el desarrollo humano desde dentro de los contextos de la misión, en lugar de trasplantar modelos externos o limitarse a un asistencialismo estéril. Hay que hacer de la cultura, la cultura de los pueblos, el camino para realizar la evangelización, y inculturar el evangelio. La gran pasión misionera de Comboni, sin embargo, no fue ante todo el resultado de un esfuerzo humano. No lo impulsó su coraje, ni lo motivaron solo los valores importantes, como la libertad, la justicia y la paz. Su celo nació de la alegría del evangelio. Se inspiraba en el amor de Cristo y llevaba al amor por Cristo. San Daniel escribió, una misión tan ardua y laboriosa como la nuestra. No puede vivir de pátinas, de sujetos de cuello torcido, llenos de egoísmo y de sí mismos, que no cuidan como se debe la salud y la conversión de las almas. Este es el drama del clericalismo. También los laicos llegan a clericalizarse, los sujetos de cuello torcido. Esta es la peste del clericalismo. Y añadía, hay que encenderlos con la caridad que tiene su fuente en Dios y en el amor de Cristo. Y cuando se ama verdaderamente a Cristo, entonces las privaciones, los sufrimientos y el martirio son dulzura. Su deseo era ver misioneros ardientes, gozosos y comprometidos. Misioneros, escribió, santos y capaces. Primeros santos, es decir, libres del pecado y humildes. Pero esto no basta. Se necesita la caridad que hace capaces a los sujetos. La caridad, el celo para realizar la propia misión. Su pasión no lo llevó a trabajar como solista. Yo no tengo más que mi vida para consagrarla a la salud de estas almas, escribió. Ojalá tuviera mil para consumirlas con este fin. Hermanos y hermanas, San Daniel da testimonio del amor del buen pastor que sale a buscar a quien está perdido y da su vida por el rebaño. Su celo fue enérgico y profético al oponerse a la indiferencia y a la exclusión. En sus cartas reclamaba fervientemente a su amada iglesia que había olvidado a África duramente y durante demasiado tiempo. El sueño de Comboni es una iglesia que hace causa común. Yo, en este momento, les sugiero, piensen, piensen en los crucificados de la historia de hoy, hombres, mujeres, niños, de todo, que son crucificados por historias de injusticia. Recemos por ellos. Su testimonio parece repetirnos a todos nosotros, hombres y mujeres de iglesia. No se olviden de los pobres, ámenlos, porque en ellos está presente Jesús crucificado en espera de resucitar. No se olviden de los pobres. Antes de venir aquí, tuve una reunión con legisladores brasileños que trabajan por los pobres para promoverlos con la justicia social. y ellos no se olvidan de los pobres, trabajan por los pobres. A ustedes les digo, no se olviden de los pobres, porque son ellos los que abrirán, les abrirán a ustedes las puertas del cielo. Gracias. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos presentes en esta audiencia le manifiestan cordialmente su afecto filial que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy nos acercamos a la figura de San Daniel con Boni, un misionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Daniel fue un enamorado de Dios y deseaba llevar ese amor a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón, es decir, el corazón esclavo del pecado, de la cual nos libra al Señor y dedicó toda su vida a Él a combatir esas esclavitudes anunciando el Evangelio. La experiencia del amor gratuito de Dios nos hace verdaderamente libres. Esta certeza llevó a Daniel con Bonnie a trabajar incansablemente para que los cristianos no sean sólo espectadores sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria, sino siempre en comunión con toda la Iglesia caminando juntos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de San Daniel con Bonnie pidamos al Señor que nos conceda un corazón semejante al suyo, sensible a los crucificados de hoy que sufren a causa de la indiferencia y de la exclusión. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayer llegaron noticias preocupantes desde Nagorno Cabravac una situación humanitaria agravada ahora por los choques encuentros armados. Hago un llamamiento a todas las partes a fin de que callen las armas y se encuentren soluciones pacíficas por el bien de las personas. por último mi pensamiento se dirige a los jóvenes a los enfermos a los ancianos y a los recién casados hoy celebramos la memoria de San Andrés Kim Paul John y otros mártires coreanos que su ejemplo heroico sea una fuente de apoyo para todos ustedes a la hora de tomar decisiones dificultosas y un consuelo en los momentos difíciles. También hoy los exhorto a un pensamiento al presidente napolitano que está en condiciones graves de salud que él tenga el consuelo permanezcamos unidos en la cercanía y en la oración por la querida y martirizada Ucrania a todos mi bendición. ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. Les deseamos un feliz miércoles y volveremos a encontrarnos en otra transmisión extraordinaria. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo.